El despliegue de sistemas tácticos de misiles Iskander en el oeste de Rusia no viola los acuerdos internacionales, comentó el Ministerio Ruso de Defensa en relación al despliegue de estos sistemas en la región de Kaliningrado. Los complejos de misiles tácticos Iskander en realidad están en el Distrito Militar Occidental dijo a los periodistas el jefe del servicio de prensa del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, que hizo hincapié en que las áreas específicas de dislocación de batallones de misiles Iskander en la zona oeste no contradicen los acuerdos o convenios internacionales, agregó. El 14 de diciembre, el diario Bild informó que imágenes secretas obtenidas por satélites evidenciaban el despliegue en Kaliningrado de al menos 10 sistemas rusos Iskander. En 2011 el entonces presidente ruso, Mitri Migredev, anunció un conjunto de medidas de carácter técnico militar y diplomático, en respuesta al despliegue del sistema de defensa antimisil en Europa. Como primer paso anunció la puesta en marcha inmediata del sistema de alerta de misiles en la región de Kaliningrado, medida que se concretó recientemente. El Iskander-M es considerado un elemento estratégico en las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por el escudo antimisiles que la OTAN está desplegando en Europa.